Música Mi nombre es Mena Nianti, soy presidenta del CDR y quisiera decir que si Cuba tuviera la posibilidad de adquirir los productos básicos, como haya facilidad, nuestro pueblo estuviera mucho con su lado. También si tuviéramos los recursos para el mayor desarrollo del campo de la medicina, seríamos una mayor potencia en la esencia. Y lo que están haciendo es un genocidio del crecimiento de un pueblo que tiene grandes aspiraciones.